¿Cómo están amigos de Gingol? Soy John Jiménez. Bueno, es muy temprano, recién son las 6 y cuarto de la mañana y acá llegando ya la obra, ¿no? Muy temprano para iniciar las labores. Bueno, estoy sin mascarilla porque justamente estoy un poco alejado de la gente y bueno, estoy caminando hacia mi punto de trabajo para ver cuáles son las actividades que quedan en el día, ¿no? Pero este video era más que todo para agradecer a todos mis suscriptores que en este momento somos ya 234. Para algunos puede ser poco, mucho, pero en realidad para mí es bastante. Nunca pensé que iba a haber más de 200 personas que me siguieran y que vieran el contenido. Y bueno, a pesar del trabajo y todo, que no he podido generar contenido de manera muy consistente, pero igual, gracias por todo su apoyo y por compartir los videos que generamos. Bueno, acá a fin de mes, fines de julio, voy a darme más tiempo al canal porque justo voy a tener un poco más de tiempo. Voy a viajar al Cusco, que es de donde yo soy y seguramente ahí saldrá nuevo material y con la inspiración ahí de las incas. Bueno, eso sería todo. Quisiera que en los comentarios me sugieran cuáles son los videos o temas que quisieran que trate. Y no sé, qué otro material o quisieran que incursione en alguna otra etapa de ingeniería civil. Porque yo más que todo estaba haciendo videos referente a rellenos que considero es mi especialidad. Pero también podría tocar temas, ¿no? Porque yo soy ingeniero civil, puedo tocar temas de asfalto, concreto, acero. Justamente en la obra en la que estoy actualmente, que es acá en la construcción del aeropuerto, del callado de Jorge Chávez, la construcción de las nuevas pistas de aterrizaje, estamos haciendo prefabricados para diferentes partes del proyecto y una de ellas son los buzones. Tenemos buzones eléctricos para media tensión, baja tensión. También tenemos buzones para ICT, para comunicaciones. Y también estamos prefabricando cercos, ¿no? Los pedestales y los muretes. Entonces, como facilidad constructiva, ya viene todo el acero ya armado. Y para evitar que se descuadre, los amarres por el alambre, justamente se está utilizando acero corrugado, pero soldable. Que justamente hay un mito, ¿no? Que la mayoría de nosotros nos enseña en la universidad, no, que el corrugado no se puede soldar. Pero hay soldadura no estructural que se puede hacer, ¿no? Ningún tipo de acero. Si desean conocer del tema, pídanlo y yo de manera gustosa les haré un video, ¿no? De ese tema, compartiendo, ¿no? Ese conocimiento que está a disposición de todos y simplemente es hacer llegar más a los seguidores. Bueno, le voy a voltear la cámara para que vean un poco de mi zona de trabajo. Todos los días que estoy acá trabajando, tengo la sensación que voy a ir de viaje. Bueno, eso sería todo. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!